El 1 de abril Era un 1 de abril, hace 10 años, y esta puerta a las 4 de la tarde fue cerrada por Jaime por última vez. Atrás queda una vida, adelante, la fuente inagotable de sus testimonios. Recordando su interés por la política, dijo que ella se había despertado desde niño, por razones de ambiente familiar. Sin embargo, recordaba, la persona que más influyó en mi interés por la vida pública fue don Jorge Alessandri Rodríguez. Su candidatura presidencial en 1958, cuando Jaime tenía sólo 12 años, le hicieron admirarlo como a un hombre superior. No han aprendido nada los partidos políticos, absolutamente nada, y que están de nuevo ansiosos de querer puestos públicos, y por eso los atacan a ustedes. ¿Quiere alguna ampliación? No, respecto a la actitud del gobierno se adelanta. Su admiración por don Jorge, su poderosa inteligencia y una fe profunda que le hacía ver los temas del hombre desde una perspectiva superior, lo llevaron a tener una posición creadora. Nuevas ideas, nuevos conceptos, respuestas que estaban fuera de lo tradicional. Hay que ser siempre sólido y firme en la defensa de los principios. Por eso tempranamente Jaime ya fundaba un movimiento en la Universidad Católica, el Movimiento Gremial. Su idea era simple, sacar los partidos políticos tradicionales de la vida universitaria. Había que fortalecer la organización estudiantil y proteger a la democracia de sus enemigos. Esto último adquiere un tono de epopeya, cuando domingo a domingo defiende las ideas de libertad en pleno gobierno de Allende, en el programa A Esta Hora Se Improvisa, de Canal 13. Siempre ha habido en el país problemas, de eso no hay duda, lo sabrá siempre. Yo creo que, sin embargo, que la diferencia entre este gobierno y los anteriores es que nunca estuvimos más sostenidamente en descenso que ahora. En el pasado en Chile había habido etapas mejores, etapas peores. Y malas. Algunas malas, otras bastante mejores de lo que tú crees. Pero ahora vamos en una pendiente guardabajo. Y vamos a seguir guardabajo. Que nos va a llevar guardabajo cada vez. La salida no es parchar al capitalismo, la salida es sustituir al sistema. Sobre eso yo creo que podemos discutir otro día. Sus planteamientos eran claros y certeros. Así como Mozart hacía su música sin borradores, Jaime escribía y hablaba en limpio. Lo que a nosotros nos interesa es captar el corazón y la mente de las personas. Y sumar entonces a todo un ser humano, no un simple voto, a todo un ser humano con lo mejor que tenga de sí, a una causa en que todos rememos juntos en beneficio del país, pero principalmente en beneficio de los más modestos. Para dar el combate por las ideas, Jaime creyó necesario fundar primero un movimiento y después un partido. A lo que apuntamos por un partido de inspiración cristiana es a poner en la raíz de toda la acción política los principios y los valores morales fundamentales que enseñó Cristo y que forman por tanto parte de la visión cristiana de la vida. Porque sin ello todo lo demás pierde su sentido más profundo y su norte o orientación cristiana. La UDI es la inteligencia superior de Jaime no estaba basada en una personalidad calculadora. De hecho nos dice, creo profundamente en el valor de los sentimientos, creo que la bondad es la fuente de muchas virtudes, creo en el valor de la emoción. Usted es un hombre inteligente, joven, culto, hablando en términos políticos, ¿no es cierto? Podríamos decir que es un muy buen partido. Díganme una cosa. Presido, un muy buen partido. ¿En qué consiste el plato Guzmán que usted prepara? Yo no preparo ninguno, a mí se me ocurren mucho. Pero... Me he contado, Irene, piña, pollo picado, arroz con pasa, ¿qué más? De una salsa UDI. Mucho más no tiene. ¿Cómo lo tengo que tratar? De señor Guzmán, don Jaime, Jaime, o tal vez de señor candidato. Jaime. Jaime. Y yo Raquel. Me parece, conmigo no tenga ningún problema. Bueno, ya vamos a entrar en calor y a ver, pásenme sus manos. ¿Cuál? Por que era la derecha o la izquierda, lo mismo. ¿Está frío? Hace mucho frío aquí, yo por eso estaba diciendo que sería bueno que trajera... ¿Y por qué no exigió una estufa? ¿Por qué no exigió una estufa como lo hace usted en la universidad? Porque sus alumnos me contaron que usted no les hace clase si no hay una estufa en la sala. Cuando está muy frío es cierto. ¿Y ahora? No, aquí no es tan extremo el problema. ¿O le tuvo miedo a la jefe de prensa? No, lo contarían aquí. ¿Lo contarías? Aparecería que traje una estufa y dirían que soy una persona enferma. Y una serie de cosas más. Sabemos que le gusta mucho el fútbol. ¿Realmente eres aficionado al fútbol? Mucho, desde chico. ¿Jugabas fútbol? ¿Cuando estabas en el colegio o en tu juventud? Jugaba. ¿Sí? ¿Y de qué? De nada. ¿Cómo? No, jugaba de un papel especial. De árbitro, no, jugaba de derecho. No, jugaba de árbitro. Si pese a la izquierda se termina a la derecha. Evitaba el problema. En realidad ocurre que cuando uno desempeña labores públicas te llegan de repente cartas de personas que manifiestan cariño. Ya, como ya. No voy a preguntar. ¿Por qué te buscan si acaso hay... Respuesta? Bueno, pero ¿usted las conoce personalmente o no? No se me corran las respuestas. Una la conozco. Pero qué bien. Lo voy a invitar a un viaje imaginario. Vamos a viajar, teniendo conocimiento que usted es frío lento, a Jamaica. ¿Qué le parece? Muy húmedo. Ay, pero el sol no se me corra. No, es que sabe lo que pasa. No, Raquel, no. Es que sabe, a mí me molesta igual el exceso de calor que el exceso de frío. Ay, qué complicado. ¿Qué? Me gusta el clima templado. ¿Templado? Claro. No, no, no. Si tengo mis marcas también. No, no, no. Usted va a Jamaica. Bueno, imaginariamente. Absolutamente. No, ya lo dije yo anteriormente. Entonces, hay una cosa que yo tengo que saber. ¿Cómo le gustaría a usted? Si le gustaría que yo lo acompañara, que fuéramos solos, yo como guía. O a usted le gustaría invitar a un grupo de amigos, a un familiar. Eso lo tengo que saber yo. A todo esto no va a tener ninguna deuda porque es invitación mía. Ajá, o sea, pasaje y todo eso. ¿Cómo le gustaría? Tengo que saberlo. Mire, a mí me parecería un egoísmo decirle que me invite nada más que a mí. Yo también le sugeriría que invite a otros amigos. ¿Qué por él como conductor? Por ejemplo. Ya, claro, no. Si no lo vamos a incorporar en la lita, fantástico. Entonces. Amigos y amigas y hacemos un grupo más entretenido. Ay, pero brutal. Usted no se va a arrepentir de ir a Jamaica. ¿A qué me dice usted? Lo va a pasar brutal. Ahora, bueno, nos vamos en avión. ¿Qué le parece? ¿En primera? Depende del grupo. Bueno, pero nosotros dos nos vamos en primera. Por último, el resto. ¡Oh, Dios! Y yo... Amamos profundamente a Chile. Y por eso queremos seguir construyendo una nación sólidamente afirmada en los valores morales y espirituales propios de nuestras raíces cristianas. Luchar con amor. Luchar sin odio. Pero luchar. Pero luchar.